Muy buenas a todos, soy Charlyman, bienvenidos a mi canal Hoy os voy a traer un vídeo bastante cortito hablando del nuevo minijuego global, ¿vale? Me gusta avisar de estas cosas porque son festimonedas gratis, a tope, ¿vale? Y distintas cosas, ¿vale? Entonces, voy a explicar todo sobre este minijuego global, ¿vale? Es básicamente de hacer eclosionar muchos huevos Lo cual es bueno porque podéis aprovechar este minijuego global para hacer el método Masuda O el Sin Exploit este, perdón, el Bug Exploit este de los Magikarp, ¿vale? Que sí, el Shiny Exploit se llama Tengo un vídeo en el canal por si no sabéis qué Básicamente es que abrir juegos de Magikarp es más fácil que cualquier otro, los abres muy rápido Y haciendo un proceso puedes saber en qué momento te va a salir un Shiny Y ahorrar tiempo a la hora de sacarlo, ¿vale? Eh, supongo que la mayoría ya habréis visto el vídeo, pero si no lo tenéis ahí en el canal Y bueno, básicamente, eh... Este minijuego global, vamos a entrar aquí Eh, yo no me he registrado aún, ahora me pondré a abrir huevetes Eh... Básicamente va a haber que abrir 200.000 huevos, ¿vale? 200.000 huevos Eh... Recordemos, si tenéis cuerpo de llama, escudo magma, etcétera Se abren antes, ¿vale? Eclosiona el doble de rápido Y para participar hay que visitar la Festiplaza Eh... Comprobamos aquí cuál es el minijuego global Nos tiene que salir Nos conectamos a internet, etcétera Y... Eh... En principio ahora nos va a dejar unirnos, ¿vale? Si se alcanza el objetivo de 200.000 huevos escisionados Los miembros del Pokémon Global Link que participen en el minijuego global Conseguirán 4.000 Festi Moneda Mientras que los entrenadores que no sean del... Eh... Pokémon Global Link, 2.000 Si no se alcanza 400 Festi Moneda en los del Global Link 200 las de no... Eh... Los no registrados, ¿vale? Una cosa Os recomiendo que os registréis ya en el Global Link Porque da muchos problemas En principio ahora está solucionado Ahora puedes registrarte Ahora puedes registrar la consola Y te va a venir bien al futuro Porque muchas veces da problemas para registrarse Y si hacen un torneo con algún... Eh... Premio tocho Y os interesa participar, ¿vale? Con alguna megapiedra que queréis O simplemente para aprovechar los minijuegos globales Os vendrá bien, ¿vale? Ahí está Vale, aquí lo tenéis Llevan ya 128.000 Y tenemos hasta el 10 de abril Desde el 28 de marzo Desde el 28 de marzo, chavales Estamos a 28 de marzo Y ya llevamos 128.000 Así que son 4.000 Festi Monedas gratis, ¿vale? Luego, también otra cosa interesante Los miembros de Pokémon Global Link También pueden recibir una Amor Ball Si se alcanza el objetivo Bonus de 400.000 huevos eclosionados Además, independientemente de los resultados Del minijuego global Todos aquellos miembros del Pokémon Global Link Que contribuyan con un mínimo de 3 huevos eclosionados Solo 3 huevos Recibirán 5 caramelos raros, ¿vale? O sea que... Ahí está, ¿vale? La tenemos aquí Eh... Si te fijas Realmente esta... Las dos primeras no las conseguimos Esta ni de cerca Esta se acerca un poco más Y ya bajaron el nivel Y por 4 Esta... Más 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 O sea Brutal Hicimos 60 veces más De lo que había que hacer Y aquí Llevamos ya casi el objetivo Y lleva un día Un día Lleva Llevamos 15 horas Y en 15 horas Ya llevamos 128.000 huevos, ¿vale? Así que... Nada Abrir 3 huevos A hablar con esta chica Eh... Recibiréis... Mira Has obtenido 4.000 festimoneas De la anterior Me sube la festiplaza A rango 23 Y... Así, ¿vale? Luego vais a hablar Y bueno Pues cada vez que subís la festiplaza Cajón desastre 2 Cajón desastre 2 No sé... No sé... No, no... No me interesa La verdad Eh... Y si os... Y si os renta Vale Eh... Me da una perla Vale Eh... Si conseguís Eh... Que sé que para levear En este juego Hay muchos problemas ¿Vale? Si conseguís un establecimiento De estos de comidas ¿Vale? Cuanto más nivel Lo consigáis mejor Yo lo tengo aquí Eh... Yo lo tengo aquí ¿Vale? Eh... Básicamente La tapería Yo la tengo En 3 estrellas Si es 5 mejor Tiene... Eh... Por festimonedas Que tengo 8.000 ¿Vale? Para subir Nivel Para subir un nivel A Pokémon Depende del nivel ¿No? Depende del nivel Que estén 40-50 Eh... Si consigues La de rango 5 Si que podéis Ya empieza a ser Serio esto ¿No? Pero para levear Pokémon hasta el 50 Te puede ser cómodo Aunque siempre está la liga Y luego La de rango 5 Si que es la leche Para levear ¿Vale? Así que bueno chicos Hasta aquí El... El... Vídeo de hoy Tampoco quiero enrollarme Mucho más Participad Son buenas... Eh... Buenas oportunidades 5 caramelos raros Me Pero bueno Eh... Los tienes ahí Y si no Simplemente Participad Por las Festi-Monedas Porque 4.000 Festi-Monedas Os pueden dar Cosas muy buenas En la Festi-Plaza Así que nada chicos Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Dadle a like Compartidlo con todos Vuestros colegas Suscribiros al canal Si no estáis suscritos Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!